Hola, en esta presentación vamos a continuar hablando de la influencia que tiene el sustrato a la hora de incorporar las microcápsulas a los productos textiles y concretamente hablamos del sustrato en cuanto a lo que sería el aspecto de las fibras desde el punto de vista de la morfología, la morfología que va a influir tanto la sección longitudinal de la fibra como la sección transversal. Son dos aspectos que nos van a permitir determinar qué características debe de tener la fibra si queremos incrementar el rendimiento o queremos potenciar una mayor deposición de microcápsulas sobre las fibras. Aquí en pantalla, por ejemplo, podemos ver dos figuras en las que tenemos fibras a las que se les ha incorporado microcápsulas. En la primera de ellas, es decir, la imagen que tenemos a la izquierda, podemos ver cómo hay unas microcápsulas que están depositadas sobre lo que sería la superficie de la fibra, al igual que en esta que tenemos aquí central que también evidentemente las microcápsulas están en la superficie. Pero lo que podemos evidenciar es que en las microcápsulas que tenemos en la parte de la izquierda están en la superficie, evidentemente, pero colocadas en lo que sería la periferia o la zona externa de la fibra. Mientras que en este caso, como se trata de una fibra de algodón, aquí en pantalla podemos ver muy claramente cómo en esas falsas vueltas de torsión o esas cavidades que genera el algodón, ya que tiene sección arriñonada, lo que nos genera es unos surcos que permiten a las microcápsulas que queden depositadas o que queden alojadas dentro del surco. Por contra, en la figura de la derecha tenemos una fibra de poliéster con una sección transversal más o menos cuadrada y lo que podemos ver es que estas fibras no tienen surcos, no tienen estrías, tienen una superficie totalmente lisa. Por tanto, cuando nosotros intentamos depositar las microcápsulas en la superficie de la fibra, lo que nos vamos a encontrar que es que las microcápsulas se alojan en los recovecos que se forman entre distintas fibras. Mientras que en el caso del algodón, por supuesto, podemos depositar microcápsulas en los recovecos que se forman entre varias fibras, pero además nos encontramos con que las características que tiene la fibra al verla en todo lo que sería la sección longitudinal, nos está dando una superficie que tiene una orografía, podríamos decir, irregular y por tanto estos surcos permiten alojar microcápsulas ahí dentro. Evidentemente, lo que debemos de controlar es que estos surcos tengan un tamaño en el cual nuestras microcápsulas quepan, porque si la microcápsula es muy grande, aquí dentro no se podría alojar, pero sí que es cierto que el surco está actuando como un retenedor de microcápsulas y hace que, con independencia de que la fibra sea más hidrofílica o más hidrofóbica, en los surcos queden más fibras alojadas. Por tanto, si tuviésemos fibras de poliéster con una superficie más estriada, depositaríamos más microcápsulas que si la superficie es tan lisa como la que podemos ver aquí en pantalla en la parte de la derecha. Además de la sección longitudinal, tenemos otros aspectos que nos van a influir, como es la sección transversal. Aquí en pantalla podemos ver una fibra que tiene una sección más o menos circular o una sección, en algunos casos, como podemos ver aquí, se podría ser pentalobular, pero en realidad estas fibras, dependiendo de la sección transversal, arriba podemos ver como en pantalla aparecen prácticamente igual que las que habíamos visto en la fotografía anterior cuando hablábamos de una fibra de poliéster. Si la sección la cambiamos, por ejemplo, a una sección como esta que sería bilobular o la sección con forma de cacahuete, lo que nos vamos a encontrar que es que queda como una cinta plana al verla la sección longitudinal y en algunos casos podría parecer como que aquí se genera a modo de un pequeño lumen, siga, que se genera como un pequeño orificio o surco parecido al del algodón, pero realmente no llegamos a depositar microcápsulas. Además, por contra, si pasamos a la tercera imagen en la cual podemos ver que tenemos una sección tetralobular, aquí sí que podemos claramente ver como se queda unos surcos que se están formando en la fibra, la sección transversal nos está definiendo que, por ejemplo, en esta zona de aquí vamos a tener un gran surco en la vista longitudinal, a lo mejor en esta zona de aquí se puede ver ese surco como queda remarcado y esto se traduce en que estos surcos tienen unas dimensiones específicas en las cuales se pueden alojar más microcápsulas. ¿Qué sucede? Que como hemos dicho anteriormente, las microcápsulas que van a quedar alojadas en el surco serán aquellas que tienen un tamaño suficiente para poder entrar y quedar depositadas. Por tanto, en esta imagen de aquí, lo que podemos ver claramente es que las microcápsulas más grandes quedan alojadas en los intersticios de las fibras, al igual que en los casos anteriores, pero las microcápsulas que tienen un tamaño más pequeño han quedado depositadas en el surco que me genera la fibra como consecuencia de la sección transversal específica que tiene. Por tanto, podríamos concluir que la sección transversal que tiene la fibra va a condicionar la cantidad de microcápsulas que se depositan sobre ellas. Evidentemente, en el caso de que las fibras sean fibras naturales, no vamos a poder modificar esta sección transversal ya que la naturaleza nos las ofrece con una sección determinada. Sin embargo, en el caso de que estemos hablando de fibras químicas, sí que podemos buscar un proveedor que tenga fibras químicas con una sección transversal específica que favorezca la deposición de microcápsulas a la hora de hacer el tratamiento en húmedo. Con esta presentación hemos visto la influencia que tiene la sección tanto longitudinal como transversal de la fibra y hemos abarcado uno de los aspectos que contemplan la influencia del sustrato a la hora de depositar microcápsulas. Muchas gracias.